Esta nueva versión, la versión 6, además del rediseño visual, viene relacionado con la ficha única del ciudadano, lo que le va a posibilitar a los clientes a ahorrar tiempo en el proceso de compra de los pasajes. Se incluye la autoconfirmación, que no es necesario que la persona esté en la terminal para realizar el proceso de confirmación, sino que desde la misma aplicación ellos puedan confirmar y ahorrar tiempo en la cola que se realiza en las terminales. También se incluyó la venta de los medios de transporte en el ferry que recientemente salió. Ya lo tiene implementado. Ya está implementado, que usted pueda reservar su medio de transporte. Si quiere ir a la Isla de la Juventud, bueno, por ahí puede adquirir también esa capacidad de su medio de transporte. Ir y regresar sin ninguna dificultad. También priorizamos una sesión informativa que le va a garantizar a las personas tener más información sobre el proceso de comercialización y que a ciencia cierta le va a posibilitar mejorar la toma de decisión a la hora de planificar un viaje. ¿Por qué? Porque tiene, entre otras cosas, información sobre el calendario de venta, las rutas, las paradas, los horarios, de los ómnibus, de los trenes, que eso facilita mucho el proceso a la hora de tomar decisiones como tal. Esta nueva aplicación, la versión número 6 de Viajando, pretendemos sacarla en octubre, realizar una prueba como realizamos inicialmente para ver cómo se comporta e ir ajustando los mecanismos. Y luego, en noviembre, pensamos incorporar la plataforma en zona para darle la posibilidad al usuario que el que no tenga transfer móvil, bueno, pueda ejecutar pagos a través de en zona. Una funcionalidad es bastante interesante. Y bueno, una gran novedad que tenemos para finales de año es la salida, el lanzamiento de la página web de Viajando, que le va a posibilitar, no solo a las personas que hoy tienen teléfonos, dispositivos iPhone, es decir, que hoy están limitados a realizar la compra, porque hoy la P.K. solo funciona para aplicaciones Android, puedan comprar pasajes.